Y ya estamos en vivo, Chef. Ya estamos en vivos y conectados. Ahora sí me agarraron aquí poniéndome gel antibacterial, perdón. Bueno, pues vamos a esperar. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a hacer en Pregúntale al Chef un pastel de zanahoria. Eso es lo que vamos a elaborar el día de hoy. Vamos a esperar un ratito para que se conecte la mayoría. ¿Cuántos tenemos conectados, David? Tenemos apenas 30 personitas, pero vamos a un momento. Ahí vamos, ahí vamos. Está perfecto, está perfecto. Así les doy chance para que tengan todo a la mano. Lápiz, papel, para todos los tips que les vamos a dejar el día de hoy. Es sencillo para un pastel que la mayoría de la gente cree que es un poquito difícil y todo. Es relativamente sencillo. Así que vengan, vamos a esperarnos un ratito. Y vamos a hacer nuestro pastel de zanahoria. Espero que les guste. Igual ahí les voy a dar algunos detallitos que hay que cuidar nada más. Pero hasta el momento creo que no hay dudas con la receta por ahí. Acuérdate que la tenemos desde eso de las 11 de la mañana ya en la página del Face con nosotros en las fotografías. Ahí ya están todos los ingredientes como tal. Y pues no queda más que esperarnos un ratitito más. Recuerda, ayúdame a compartir. Entre más podamos compartir, mejor vamos a llegar a las metas. Recuerda que las metas estas nosotros las estamos poniendo como para ese juego de interacción entre ustedes y nosotros. Hoy qué vamos a ver. Vamos a ver cuánto estamos conectados y vemos qué es lo que vamos a pedir. Pero recuerda, comparte, ayúdame a compartir para que más gente pueda estar aquí con nosotros y puedan aprender todas estas cosas. Más en este momento que es un momento donde puedes aprender nuevas cosas. Y quien sabe te puede servir para más adelante en un negocio o a lo mejor la fiesta del niño, la fiesta del compadre, del abuelo. Y tú le llevas el regalito que sería el mismo pastel. Ok. Así es, Chef. Y como usted mencionaba, tuvimos un duelo muy, muy fuerte entre dos. Sí, 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 del pastel de zanahoria y el mostachón. Contra el mostachón. De hecho, quería tirar más adelante. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tirarle a 1300 compartidas. Este, y el próximo miércoles. Miércoles en casa, Chef. Miércoles en casa, mostachón. Si llegamos a las 1300 compartidas, es un hecho que el mostachón se hace el miércoles. ¿Se compromete, Chef? Me comprometo totalmente al 100. Así con su fresita y todo. Ahora sí que, bien, 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 bien. De principio a fin. Excelente, Chef. Pero, 1300 compartidas, ¿eh? Recuérdanlas, 1300. Ok. ¿Cuántos vamos? Hasta ahorita tenemos 400, casi 500 personas conectadas. Ahí vamos. Vamos, pian, pianito. Pian, pianito. Pero ahí estamos, ahí estamos. Por acá ya nos empiezan a llegar los saludos, Chef. Saludos, saludos. César, Barsurco, Fonseca, Nancy Granados, Rocío González. Por acá nos preguntan igual, ¿qué es PPH, Chef? PPH, buena pregunta. Es polvo para hornear. Nada más que nos da flojera escribirlo todo. Así que le ponemos polvo para hornear. Es abreviatura, BBH. Exacto. Nos preguntan, ¿y el mostachón tenía muchos votos? Efectivamente tuvo bastantes votos. Sí, sí. Sin embargo, terminó ganando. Al final de cuentas, ya bien que es un me gusta o un... Me encanta. Me encanta. Tuvo más, el me gusta era el pastel de zanahoria. Exactamente. Hubo más me gustas que me encantan. Sí estuvo muy peleado, pero sí hubo una diferencia al final entre uno y otro. Usted ya se comprometió, Chef, de que si esto llegaba a 1,300 compartidas, el miércoles de la próxima semana va a haber mostachón. Pero ayúdenme nada más con ese dato. Si llegamos a las 1,300 personas conectadas con que uno de cada uno de ustedes, perdón, deben compartir, ya la hicimos. ¿Ok? Nos preguntan, ¿qué es Santos Lugo por acá, Chef? ¿Qué es Santos Lugo? Aquí yo estoy en Cauquel, pero recuerda que somos 10 tiendas en todo Mérida. Son Juan Pablo, Chenku, Oriente, Cocos, Portales, Emiliano Zapata, Cauquel. ¿Cuáles faltan? ¿Cuáles faltan? Cedis. Bueno, ¿qué es? Campeche igual. Comercializadora. Me falta uno, pero no. Chichis Suárez y Campeche. ¿Ok? Acuérdate que estamos solamente en Mérida y Campeche. Así es, Chef. ¿Y qué vamos a estar utilizando para esta receta de pastel de zanahoria que vamos a enseñar a preparar desde cero, Chef? Ok, obviamente, zanahorias. No, no es cierto. Ahorita te voy a decir ya bien, bien. Te voy a dar los elementos que vamos a utilizar. Ahorita no te voy a dar medidas, nada más los elementos que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, vamos a utilizar vainilla, que yo aquí en la tienda lo vas a encontrar de un litro, 6.30, la del abuelo José. Harina del abuelo José, harina de trigo, porque luego me preguntan, ¿qué tipo de harina? Está en 8.90 lo que es el kilo. Vamos a ocupar canela en polvo. ¿Sí? El cuarto está en 7.60. Gracias, David. De nada, Chef. Polvo para hornear o PPH, como le estamos diciendo nosotros, el cuarto está en 7.20. Azúcar glas, medio kilo tenemos en 12.60. No es picada, tenemos 62.15 el cuarto, pero acuérdate que no es picada. Marca de la casa, el abuelo José. Y el abuelo José, no hay otra. Ok, sal, digo es poquito, pero te lo ponemos ahí para que veas que también la vendemos. El kilo está en 9.60. Es correcto, Chef. Los huevos, el 15, la marca Crio, está en 31.10. Azúcar mascabada, la tengo en 22.10. Queso crema del abuelo José. Que es que se puede utilizar para bastantes recetas, Chef, ¿verdad? 76.88. 76.88. Este lo puedes pedir a graniel en las tiendas, ¿no? Así que cuando vayas a Salchi, ya no tienes que comprar el paquetito, le puedes decir, ahorita vamos a ocupar 600 gramos, le pide los 600 gramos ahí y ya te va a dar bien, bien, bien. Crema para batir, Gran American, 43.20. De nuestros amigos Rich. Exactamente, un saludo a todos los amigos de Rich. Ya tiene un rato que no hemos podido vernos. Próximamente, espero. Así, le mandamos un saludo. Y la mantequilla Saborex. ¿Qué precio tiene, David, por favor? 59.90, Chef. 59.90. Con 90 centavos. Perfecto. Y la manejamos en todas nuestras tiendas. Exacto. Y vamos a utilizar la zanahoria. Está aproximadamente en el mercado entre 12 y 14 pesos el kilo. Depende a dónde vayas. Pero sí te doy el precio porque es necesaria, ¿no? De modo que haga un pastel de zanahoria y no haya zanahorias en todo el lado. Ok. Bueno, antes de que empecemos, te voy a dar un pequeño aviso de todo. ¿Se acuerdan que habíamos quedado que el 30 de abril vamos a hacer una transmisión especial? Para hacer el pastel y que ustedes lo puedan hacer ahí, pues, con los chavos para que puedan, ahora sí que, festejarlos y que nos olvidemos un rato de todo esto. Sí, vamos a armar, pues, quiero decir, un pequeño kit en ese aspecto. Bueno, dónde te voy a decir los precios de lo que vamos a ocupar, lo que necesitas para ese día. Digo, ahí te vas a poder acercar con nosotros los asesores técnicos y te van a poder decir, oye, puedes ocupar esta crema para batir, puedes ocupar esta crema pastelera. Todo lo que tú gustes, ahí es lo que vamos a empezar. Ok. ¿Qué te sugiero que tengas para ese día? Nosotros vendemos un pan esponja de vainilla de 10 pulgadas, que es un precio de 34,30 centavos. Un jarabe de tres leches, ese es un litro, está en 29,90. Crema para batir, la gran América, que vamos a utilizar igual nosotros hoy, está en 43,20. Una crema pastelera, perdón, ya hecha, que está en 29 pesos. Y colorantes, yo te sugiero que compres los que tienen los seis colores, que están en 63,92, así le vas a poner más colores a todo eso. Porque también vendo individuales, que están en 33 pesos, dependiendo el color, varía ahí algunos centavos. Ok, bueno, pues, dado que ya te di la observación de que el próximo jueves vamos a tener una transmisión especial para hacer el pastel, con estos elementos, puedes acercarte a la tienda y empezar a preguntar por el pan, el jarabe, la crema para batir, la crema pastelera, los colorantes. Y para que ese día podamos, ahora sí que en la transmisión, lo puedes hacer con nosotros. ¿Sí? Yo creo que desde antes te vamos a decir que vayas a necesitar como extra, alguna palita o algo, con que puedas ayudarte, para que puedas hacerlo con el que le toque filmar de alguno de nosotros. ¿Ok? Así es, y vamos a hacer un... Dime, dime, un confetti cake, chef. Un confetti cake es lo que vamos a estar elaborando. ¿A qué le llamamos confetti cake? Es un pastel muy colorido. O sea, si recuerdan, los confetti son variedad de colores. Variedad de colores y ponérselo al pastel, ¿para qué? Para que sea más llamativo. ¿Por qué? Porque el festejado va a ser el niño. Bueno, niño y niñas, ¿ok? Para que no haya ahí líos. ¿Ok? Bueno, pues, empezamos con la receta, David. Yo creo que sí, chef. Ya tenemos mil cuatrocientas personas conectadas, chef. Perfecto, perfecto. ¿Cuántas fueron? Doscientos veinte. Doscientos veinte compartidas. Recuerden, mil trescientas compartidas. Y el próximo miércoles es un hecho que hacemos mostachón. ¿Ok? Solo ayúdenme, por favor, a hacer esto de las compartidas. Por allá le estoy leyendo algo, chef, que nos dice la gente alguna que le está fallando, a lo mejor la señal. Aquí a nosotros no nos está fallando. Si tienen algún detalle, les recomendamos que salgan de la transmisión. Salgas y regresan. Exacto, y luego vuelvas a entrar. A veces eso ayuda a que la imagen se corrija y se vea bien. Esto puede ser por el internet que tengan o los datos. Así que, ojo, ¿ok? O con ese calor, quien sabe, todas las ondas. Exactamente. Entonces vamos a dar chance que se vayan a ir desconectando y luego regresan. Se traba mucho el live, solo se escuchan, nos dicen por acá. Nosotros nos vamos bien, no sé si por allá alguien más. Me está fallando el internet, por acá nos comentan. Está trabando un poquitito, ténganos un poquito de paciencia nada más. Vamos a ver cómo, está fallando la señal. Aquí estamos nosotros viéndonos bien, no sé cómo vean por allá. Ahora sí. Si nos puedan comentar. No carga, nos dice Rossi Ruano. ¿Está fallando? Nos comenta, se está fallando un poquito. Ok. Pues, sí. Puede ser la señal de Facebook. Ok. Ahora sí que, una disculpa, no es cuestión de nosotros. Eso va a decir que es parte de lo que es el Facebook. Todos tenemos ese problema. Exactamente. Recuerden que estamos en vivo. Por esa razón todavía no hemos iniciado. Estamos leyendo acá todos los comentarios. Exacto. Para que vean que estamos atentos de ustedes. Esa es la verdad. Exacto. Todo bien por aquí, por el centro de media. Lo vemos perfecto. Se ve bien. Se escucha bien. Saludos desde La Paz. Por acá todo bien. Saludos. Saludos a todos. Bueno chicos, si tienen fallos, les recomendamos que salgan de la transmisión y vuelvan a entrar. Esto ya debe solucionarse. Esto puede ser, insisto, por las fallas del internet o que tenga alguna inconsistencia el Facebook. Pero chequenlo, intenten esto y ya nos van a ver perfecto. Perfecto. Pues, ¿qué les parece si vamos empezando un poco a poquito? Déjame, he hecho mal porque estoy cayendo los lentes y ya me los agarré. Vamos a ver. Bueno. Ya está. Ya nos han dicho que está todo bien. Todo bien. Así que vamos a reiterarles, vamos a reiterarles nuevamente. Recuerden, a las personas que se están conectando, vamos a hacer un pastel de confeti el próximo jueves 30 de abril para festejar a los niños. Tenemos ahí los precios. El pan esponja, el jarabe de tres leches, la crema para batir, la crema pastelera. Con eso vas a poder armar el equipo que necesitas para ese día poder estar ahí trabajando con nosotros en vivo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que festejes a los más chiquitos de la casa que todos sabemos que este encierro ya les está afectado. Pues, vamos a darles un día de alegría. ¿Por qué no? Así es. Ese día queremos festejar con los niños, chef. Por eso vamos a hacer una transmisión fuera del horario y fuera del día. Va a ser jueves a las 3 de la tarde, 30 de abril. Donde obviamente, como menciona el chef, le vamos a enseñar un confeti cake. Y pues, el miércoles en casa, como igual se comprometió aquí el chef vector. Que si llegamos a 1,300 compartidas, que ya sabemos que ahí andamos a 1,400 conectadas, con una que le dé cada quien, llegamos fácil a la meta. 1,300 compartidas. Me comprometo que el próximo miércoles hay mustachón. Es un compromiso si ustedes me ayudan, por favor. Así es. Recuerden muy importante que los espectadores o el número que ven allá de 1,350 a 1,300 son las personas que nos están viendo en vivo. Exacto. Y hay un botón abajito que dice compartir. Si ustedes le dan compartir, exactamente. Si ustedes le dan compartir, ya lo van a poder compartir en grupos, con su familia, etiquetar a la gente, para que lleguemos a la meta del mostachón. 310. ¿Cuántos tenemos? 310 compartidas. Vamos, vamos. Poco a poco, pero ahí vamos. Ayúdenos, por favor. Ok, vamos. Si se acaban de conectar, ahí estamos empezando con la receta. Ahorita vamos a mencionar, lo único que dimos fueron los precios, todo lo que vas a necesitar. No se ha dado la receta, la receta voy a ir dictándola, pero recuerda que ya está en la página de internet de Casa Santos Dugo. Ok, vamos a empezar. ¿Qué vamos a utilizar? Si tienes una batidora en casa normal, te va a funcionar, no tengas ningún lío, no necesitas una batidora profesional ni nada. Batidora de casa normal. Vamos a ocupar primero la harina, que son 250 gramos. 250 gramos de harina primero. Exacto. Aquí luego me preguntan, oye, yo no tengo cómo pesar. Son dos tazas de harina. Dos tazas de harina. ¿Esto es cernida, chef? ¿No se cierne? La puedes cernir, pero la verdad, como lo vamos a estar trabajando, no hay tanto problema si no lo ciernes. De aquí. Son 360 gramos de azúcar mascabada. De ahí me han estado preguntando, oye, ¿puedo cambiar el azúcar? Sí, sí la puedes cambiar por azúcar refinada o azúcar morena. No te sugiero glass. Este, la misma cantidad. Yo te sugiero más la mascabada porque le da más color al pastel, ¿ok? O bueno, al pan, mejor dicho. Si ven, aquí está azúcar, harina, PPH, que es polvo para hornear. Exacto. Igual del azúcar serían dos tazas la medida, ¿ok? Polvo para hornear es una cucharada, un tercio, 15 gramos. Por acá nos dice de Rosa Mario Velázquez. Saludos, mi hermana Elizabeth. Ella me comentó sobre la transmisión en vivo de Santos, Hugo. Muchas gracias a tu hermana. Allá, bienvenida. ¿Ok? Saludos desde Tapachula, Chiapas, Josefina Saturno. Aunque no me lo crean, yo nací allá, pero he crecido por otros lados. Ok, vamos a agarrar también la pizca de sal. Ahí te pusimos, ¿qué? Puede ser, si lo quieres pesar, de 2 a 3 gramos. Y si ven, aquí tengo los secos, solo me faltaría las 4 cucharadas de canela, que aquí si la quieres pesar son 20 gramos. 20 gramos de canela o ¿cuántas cucharadas, hijo, chef? 4 cucharadas de las que te pusimos ahí en la receta. Si ven, son los puros polvos. Nos pregunta, chef, si nos puede repetir los ingredientes nuevamente. Claro, son 2 tazas de harina, 2 tazas de azúcar mascabada, 1 cucharada, 3 cuartos de polvo para hornear, 1 pizca de sal, 4 cucharadas de canela en polvo. Nos preguntaban que si en lugar del azúcar mascabada, chef, si podría ser piloncillo o este, otra azúcar. No te sugiero tanto el piloncillo porque suelta humedad y te va a costar mucho trabajo en el horno. Azúcar morena o azúcar blanca. Piloncillo, no sé si han visto que de repente suelta como una mielecilla. Entonces, si lo podrías ocupar, pero te puede afectar un poquitito al final la cocción. ¿Sí? Entonces, de mascabada a morena a refinada nada más. ¿Ok? De aquí vamos a mezclar estos en el, ahora sí que en la máquina, a que se mezcle nada más en lo que los 250 gramos, que eran 270 mililitros que vamos a fundir de mantequilla. La voy a fundir, yo la tengo desde hace como, que serán unos 30, 35 minutos allá afuera. Este, para que esté más blanda, la voy a meter de 20 en 20 segundos al microondas porque la vamos a necesitar derretida, líquida. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar de este lado. Excelente, si me brinco bien, ayúdame ahí. Ahora sí le sigo, le sigo el chef. No se vaya a embarrar esto. Nos teletransportamos de este lado. Perfecto. De este lado del set, chef. Exacto. Tenemos a 1,400 personas conectadas, chef. Perfecto. Bienvenidos a todos. Qué bueno que están aquí con nosotros. Por favor, acuérdate, ayúdame a compartir. Si compartimos y llegamos a 1,300, vamos a hacer el mostachón. ¿Sí? Así que son 1,400. Un compartido de cada uno de ustedes y llegamos fácil. De aquí están los polvos. A velocidad baja, siempre que vayas a empezar con polvos. Mientras, ahí David me va a estar haciendo favor de que vean cómo está todo eso. Voy a empezar a fundir la mantequilla. Nos preguntan, ¿cuántas barras de mantequilla se pueden meter o utilizar? Ahí, ¿yo qué hice? Como lo voy a utilizar en mililitros, yo voy a ocupar 250 gramos de mantequilla. Si son barritas, las barritas son de 90. Con unas tres que hagas, está bien. Tres barritas, está perfecto. Lo mejor es que vayas sin sal. Si las consigues con sal, sí te da el toquecito de sal, pero si las llegas a comprar porque no hay otra opción, quítale la sal a la receta. ¿Ok? Bueno, de ahí me está haciendo un favor producción de fundirla. De 20 en 20 segundos, vas a tener que hacerlo como dos o tres veces, porque si lo hago de golpe, puede que revienten en el microondas la mantequilla y vas a tener que limpiar ahí tu microondas. Estefanía Jesús Azolís nos dice, ayuda, nunca le atino al horno, siempre me quedan quemados o crudos los pasteles, no me esponjan. Perfecto, el tip que te vamos a dar hoy, ahorita que ya terminemos, es una temperatura baja, sí te vas a tardar más tiempo, pero no va a haber ningún problema. ¿Sí? Ahí para toda la gente que de repente es así, te desesperas y todo, va a tardar más de una hora, 20 minutos en cocerse este pan. Y la temperatura la vamos a dejar a 160, 165 grados, en ese rango de temperatura. ¿Ok? Nos dice Karina Vega, nos dice saludos desde Rosarito, mil gracias por ser tan atentos, muchas gracias. No, 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 cuando gustes, aquí estamos para servirte, ya lo sabes. Por acá, ¿qué referencia hay entre un pan y un pastel de zanahoria, che? Un pan y un pastel de zanahoria, el pan literal no lo vas a decorar, o bueno, le vas a meter nada más ahí, alguna decoración arriba, pero muy sencilla. Si hay un pastel, generalmente siempre lo vas a abrir y le vas a poner algún relleno, este, y el pan, técnicamente lo dejas un poquito más seco, porque debe tener más estructura. ¿Ok? Por acá nos dicen, ¿se puede batir a mano, chef, o tiene que ser a batidora? Ahora, ahorita esto podría ser a mano, pero sí necesitas la batidora para los siguientes puntos. Perfecto, chef. Muchas gracias, señor. Esto se hace en velocidad baja, ¿verdad, chef? Sí, porque son polvos. Acuérdate que cuando estamos con polvos, vámonos a velocidad baja. Quiero que vean cómo ya me hizo favor, este, producción, mi amigo Luis, ¿qué digo amigo, hermano, qué digo hermano? No, no es cierto, ya. Este, de fundir lo que es la mantequilla, líquida, no la estoy clarificando ni nada, más no la adquiero líquida. No está caliente, caliente, tampoco te voy a decir que está fría. Y la vamos a incorporar, sin problema. Me dicen, por favor, a las copas nevadas y el pastel de Foch, buenas tardes, muchas gracias. Hola, buenas tardes, saludos. Gaby Palomino nos pregunta, ¿puedo utilizar mantequilla suelta, chef? ¿Mantequilla suelta? No sé a qué se refiere. Ahora sí que me agarraste en curva en realidad, pero sí, sí podrías ocupar mantequilla suelta si te estás refiriendo a mantequilla sin alguna marca o algo por el estilo, sí. Chef, nos pregunta por acá si nos puede repetir los ingredientes, ya que hay mucha gente que se está empezando a conectar. Perfecto. Aquí que tengo, dos tazas de harina, dos tazas de azúcar mascabada, cuatro cucharadas de canela en polvo, una cucharada, tres cuartos de polvo para hornear, una pizca de sal. Lo combinamos y fundimos 250 gramos de mantequilla, que si ya se lo funde, se hacen como 270 mililitros de mantequilla fundida. Y se la incorporamos, la vamos a estar trabajando ahí un rato, ¿sí? A que se incorpore. No sé si notan que se empieza a querer hacer como una arenilla, vamos a decirlo. Eso vamos a ir ocupando y vamos a tener lo que es el huevo, que van a ser cuatro piezas a la mano, ¿ok? Déjenme agarrar las cuatro piezas de huevo. Chef, esto, pregunto por acá si se puede utilizar para esta receta harina integral. Igual, este, nos preguntan, bueno, Lluvia nos comenta, yo hago mis panes en horno eléctrico y no terminan de cocerse, por acá. Ok, ok, este, en realidad sí debe de terminar de cocerse. Podríamos decir, el problema con el horno eléctrico es que baja temperatura y vuelve a subirlas, entonces es un contraste de temperatura. En horno eléctrico yo te sugeriría que si yo te dije 160, súbelo a 175. ¿Para qué? Para que esté más o menos al nivel de la temperatura que yo necesito. Este, y puedes utilizar un poquito de harina integral, sí, pero te va a hacer un pan un poquito más firme. No quiero decir duro porque no es duro, pero sí más firme, con más seco también en ese sentido. Acuérdate que los panes integrales son secos en cierta forma. Ok, bueno, ya de aquí, ya que tenemos combinada la grasa con el azúcar, vamos a ir poniendo huevo por huevo. Ahí va uno, que lo vaya batiendo. Dos, acuérdate de hacer esta práctica de romperlos en otro lado para no hacerlo directo. Nos pregunta que si el PPH es lo mismo que el Royal, el PPH es polvo para hornear. Exacto, Royal es una marca. El nombre en sí, técnico, es polvo para hornear. Royal es una marca. Ok, es como cuando decimos Kleenex. Técnicamente debemos de decir pañuelos desechables. Bueno, acá nos preguntan si es, este, cucharada sopera... Cucharada siempre es sopera. Cafetera o... Es que, ahí te va. La cucharada siempre es sopera. Cucharadita es cafetera. Por eso, si te dicen cuchara y no te dicen qué, ahí sí está la duda. Debe ser cuchara sopera o cuchara cafetera. Así es. Pero cuando te digan cucharada es sopera y cucharadita es la cafetera. Excelente, Chef. Igual le recordamos a todos nuestros amigos que se están conectando. Si es la primera vez que se conectan, les damos la cordial bienvenida a este tipo de recetas. Recuerden que estas transmisiones en vivo las hace Casa Santos Lugo. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde. Exacto. Siempre subimos la receta con horas antes de empezar el programa para que lo puedan descargar. Así que les invitamos a seguir nuestra página. Nos encuentran en Facebook como Casa Santos Lugo. Exacto, exacto. Y ahí pueden descargar obviamente la receta con el gramaje que se está utilizando. De todas maneras, a mediados de la receta, nuestros compañeros de producción nos hacen favor de pasarles ya la receta también. Para que puedan irnos siguiendo. Si vieron, yo bajé lo que no está agarrando la máquina. Lo que vamos a hacer ahora es dejarlo como entre unos 4 o 5 minutos a que se vaya batiendo esto. Mientras, ¿qué vamos a ir haciendo? Falta la zanahoria. Si ves, vamos a ir rayándola. No la tengo rayada con anterioridad porque se desjuga. Y lo que quiero es todos esos azúcares de la zanahoria dentro del pastel. Así que vamos a ir rayando zanahoria en lo que esto se va batiendo. Por acá nos pregunta Antonio Ramírez Delgado, Chef. ¿Se puede hacer con batidora manual? Sí, es lo que les decía al principio. Si no tienes una batidora de esta forma, no importa. Es una batidora de mano. ¿Cuánto vamos a ocupar de zanahoria? Zanahoria 350 gramos. Más o menos, las zanahorias son un poco irregulares, pero son o más anchas o más esto. Son entre 4, digamos, delgaditas o 3 muy grandes y anchas. Chef, por acá nos preguntan también, ¿qué pasa si ocupo margarina en lugar de mantequilla? Se hace un poquitito más firme el pan al final, pero sí lo puedes ocupar. ¿Por qué te digo que se hace un poquitito más? ¿Has visto la diferencia entre margarina y mantequilla? Mantequilla es de origen animal y margarina es de origen vegetal. Y si las has podido dejar fuera de refrigerador, cómo se ve diferente y cómo reaccionan con el calor diferente, haz de cuenta que al producto final igual le pasa. Como que te la deja más suavecita con la mantequilla y un poquito más firme con la margarina. Esther Leonor del Socorro Digital nos dice, ¿mostachón cuándo, chef? Ahora sí que te vuelvo a recordar ahí, si me ayudas a compartir, a 1.300 compartidas, valga la redundancia, el mostachón viene el próximo miércoles, sin ninguna falta, ninguna otra cosilla. El Lizy Chiescalante nos comenta por acá, chef mejor recomiende que compren sus cucharas medidoras, ya que son medidas universales de cuchara y cucharita, es mejor. Exacto, sí, 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 pero en lo que lo consiguen y todo eso, te doy el truco de cucharada y cucharadita, pero sí, es muy buena opción. María Estel y Stepán dice, gracias, es la primera vez que los veo. Perfecto, bienvenida. María Jesús Glees nos pregunta, ¿cuándo van a hacer el de mostachón, chef? Mostachón, llegamos a 1.300 compartidas, ayúdame, ayúdame, porque sí quiero hacer el mostachón, pero es cosa de que ustedes me digan, sí, sí lo queremos y el próximo miércoles está, pero debo llegar a 1.300 compartidas, ¿ok? Es más, ¿cuántas compartidas llevamos? Tendré como 590. 590. Ahí vamos, ahí vamos. Faltan, faltan bastantes, ayúdenme por favor. Ahora sí que tengo que observar para no llevarme los dedos también acá. Y no importa si ya lo hicieron una vez, que lo vuelven a hacer para que apoyen al chef. Yo quiero llegar a 1.300 compartidas, ¿cómo le hagamos? Ustedes ya sabrán cómo le hacemos, ahora sí que si fuera yo le hago 1.300 veces ahí al compartido, pero no puedo agarrar el celular y la comida al mismo tiempo, así que ya está. Mari Edward nos dice, ok, mi confusión, ¿levadura o polvo para hornear es diferente, chef? Totalmente diferente. La levadura es un microorganismo vivo que te va a ayudar a la fermentación. Y el polvo para hornear, digamos que son unos leudantes, te van a ayudar a que infle. Pero, ¿qué es lo que da la fermentación? Sabor y ese gas que da también ese volumen. Ceci González nos pregunta, ¿de dónde se encuentran? Yo, aquí ahorita estamos en la sucursal de Cauquel, pero estamos en Mérida, Yucatán, y también hay una sucursal en Campeche. En Ashibi, Paola, ¿la tienda solo está en Mérida o hay en otras partes, en otros estados? Híjole, nada más Campeche sería el otro estado. Mérida y Campeche únicamente. Una disculpota, pero tú sigue viendo los videos, créeme que vas a encontrar los accesorios un poquito a la mano, vas a tener que ir a buscarle un poquitín, pero bienvenida, ¿eh? Esperemos que algún día podamos decir, sí, en donde tú estés, en la localidad, donde tú te encuentres, ya estamos nosotros. Y recuerden que ahorita estamos preparando un pastel de zanahorias. De zanahorias, exactamente. El pastel de mostachón, perdón, lo va a preparar o lo quiere preparar el chef para el... Exacto, si ustedes, recuerden, recuerden, por favor, ayúdenme, en serio, ayúdenme. Yo sí quiero darles el pastel de mostachón, por eso lo pusimos dentro de lo que es el Versus, porque sabemos que nos lo estaban pidiendo, pero ganó el de zanahoria. Ahora, ¿quieres el de mostachón? Ayúdame a mil trescientas compartidas. Y mira, el próximo miércoles, 29 de abril, sin problemas, estamos haciendo el mostachón. Y ojo, recuerden que esto se va a enseñar desde cero, así que ayuden a compartir al chef para llegar a la meta que nos indican para que podamos hacer esta deliciosa reteza de mostachón que mucha gente la pidió, chef. Exacto, exacto, lo están pidiendo bastante. Por acá nos dicen, enfoque lo que hace el chef, no se diga más, aquí estamos. Ok, aquí está, nada más, si se va mi dedo, no se lleven ustedes en el dedo, no, no es cierto. Tengan cuidado nada más al rayarlo, rayalo lo más fino posible, eso sería lo mejor. Yo por eso no le quito la punta de arriba, porque va a ser más fácil de que eso ya no llegue yo con los dedos y lo deje así. Así, por acá nos piden otras recetas. Recuerden chicos, igual que la receta que se da es la que gana en el versus. Exacto. Si quieren alguna receta, igual pueden dejar los comentarios. Con mucho gusto, la tomaremos en cuenta. Exactamente. Ahora sí que todos los comentarios que ustedes nos hacen, los tomamos en cuenta. Créanme que por eso se hizo el versus de pastel de zanahoria contra mostachón, porque fueron cosas que nos fueron pidiendo así ahorita ahí donde están ustedes conectados. Y pues ahora sí que ganó el de zanahoria, pero te estamos dando la posibilidad que nos sigas ayudando, sigas conectando con nosotros porque el chiste es trabajar para ti y estés alegre con nosotros en sí, enseñarte. Así que por favor, ayúdanos a que lleguemos a las mil trescientas. Por acá nos preguntarán a Chefcito, excelente postre para este 10 de mayo. Perfecto, sí. Por ahí vamos a tener igual sorpresas para el 10 de mayo, todavía estamos ahí pensándole qué vamos a hacer. Pero ya tengo la zanahoria recién rallada, no te sugiero que la tengas rallada antes. Así le das el tiempo hasta si se pasa de cuatro minutos. Entonces recomienda que se haga al momento de la preparación. Por acá nos pregunta Elizabeth Clemente Herrera, tengo entendido que estos lives siempre se quedan en la página para que lo podamos repetir. ¿Es cierto esto, Chef? Exactamente, lo que es el video, los likes, todo eso, sí todo se queda en la página, no la depuramos como tal. Se queda ahí guardado hasta que nos diga Facebook, no, ya tienes que depurar. Ok, de aquí nada más vamos a agregar la zanahoria, no sé si ven que se ve como una mezcla, parece como un betún allá abajito, no sé si lo alcanzan a notar. Como que se fundió el azúcar con todo lo demás y se ve ligeramente esponjoso. Eso es lo que quiero que logre. Kim Evia nos pregunta, ¿se puede batir los polvos y luego poner en licuadora si no se tiene batidora eléctrica? No, no te da la misma consistencia. La licuadora, ¿qué hace? Licuar todos los ingredientes y como que soltar los líquidos. Sin licuar la zanahoria te va a quedar algo demasiado líquido. Tendrás que hacerlo a mano, pero ahora sí que con un poquito de velocidad a que te quede igual. Aquí lo voy a bajar para que no vaya a brincar a la cámara. También hay que subir esto. Nos pregunta por acá, ¿cuántas compartidas nos faltan? ¿Cuántas llevamos por ahí? 783, vamos a medio camino, vamos, vamos, no relativamente lento, pero vamos, vamos, ayúdenme. 793, por ahí me dijeron. Aquí, ¿cuánto tiempo le vamos a dejar? Vamos a darle unos dos minutos. Primero, revuélvenlo tantito y después aceléralo a velocidad media. Quiero que vean cómo se mezcla. Por acá nos pregunta, y digo, hay que recalcarlo. ¿Por qué no trae cubrebocas el chef, nos dicen? Por acá, pared es irvin. Perfecto, muchas gracias por preguntar. Ahora sí que, como tengo que hablar en público ahorita, aquí con todo y el micrófono aquí, yo necesito que se me entienda. Si me pongo el cubrebocas, no se me va a entender nada. De todas maneras, estamos de, toda el área está desinfectada, nada más somos cuatro personas en un área grande aquí, que es la sala de capacitación, pero si tú me llegas a ver allá abajo en tienda y todo eso, me vas a ver con cubrebocas, y la mayoría de nuestros trabajadores, cubrebocas y lentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí estamos sobre las medidas de seguridad, pero aquí por ser una parte no muy directa, lo estamos haciendo de esta forma, ¿ok? Así es, importante recalcarles, igual que se están siguiendo las medidas de desinfectación, desinfección, perdón. Y este... ¡Mua! Y obviamente... ¡El sistema poco! ¡Soy la voz del desinfectado! ¡Pala, David! ¡Una disculpa! Es correcto, chef. Bueno, como les comentamos, esta área está desinfectada, obviamente seguimos un proceso antes de entrar, y obviamente por esto, pues obviamente ya se tiene todo limpio, y pues todos estamos sanitizados, podría decirse de esa manera, chef. Casi, casi nos mandan a bañar juntos, ¿no? Ok. Son muchas preguntas, dice, ya compartí tres veces, muchas gracias. Muchas gracias, tú, tú sigue, tú sigue, tú quieres el mostachón, tú sigue compartiéndolo. ¿Cuánto tiempo se bate, chef? Nos pregunta Asala. Asala, se batió ya con toda la zanahoria, como unos dos minutos. Si quieres dejarlo más tiempo, está bien, no sé si notan que ya se ve hasta más acuoso. Chef Héctor, ¿puedo hacer frutos secos? Nos pregunta por acá. ¿Puedo hacer frutos secos? Sí, sí puedo hacer frutos, o no entendí tu pregunta, ¿que se le pueden poner? Chef Héctor, ¿puedo echar frutos secos? Ah, ok, perfecto, qué bueno que lo dices. Yo te pedí, este, nuez hace ratito, ¿no? En mi receta que está ahí, son 100 gramos. Yo aquí estoy poniendo nada más unos 50, los otros 50 los voy a poner para decoración. Sí, sí te los tomé en cuenta, ok. Y nada más vamos a revolverlo. Frutos secos, puedes ponerle igual nuez, puedes ponerle arándanos si te gusta, pasas, piña, piña, pero quítale como que la humedad que tenga nada más. Perdón que lo interrumpa, chef, nos pregunta por acá. ¿Alguna tienda abierta, porfa, responde, urge? Ok, tienda abierta, Casa Santos Lugo, de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 9 de la noche, domingos de 9 de la mañana a 4 de la tarde, todas nuestras sucursales, excepto portales, que es de 7 de la mañana a 8 de la noche, y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Así es. Pero somos tu respuesta. Así es, recuerden que Casa Santos Lugo se mantiene abierta, todas las tiendas están abiertas. Normalmente. Trabajando normal, estamos siguiendo las medidas. Recuerden, si van a venir a la tienda, vengan solos y usen cubrebocas, ya por disposición oficial, ya estar en la calle o estar en un lugar donde hay demasiada gente, hay que usar cubrebocas. Y acuerden que la medida aquí es una sola persona en el coche y todo eso, para que no te agarren en el retén ni nada por el estilo. Hay que seguir las reglas que nos están poniendo, nos están cuidando, vamos a ayudar a que nos cuiden. Berenice nos dice, gracias, me encantan las recetas. ¿Cómo? Berenice. Es que sí tiene puesto, tiene puesto Berenice. Ok. Entonces, Antonio Ramírez Delgado, mi horno es de números, ¿en qué número me recomienda y cuánto tiempo? Rápido, rápido, rápido. Ok. Vamos a poner al fondo un papel encerado, de la medida del molde. ¿Esta qué medida es? Esta es la número 20. Yo lo vendo. Tiene un precio de 43,56 centavos. Vamos a engrasarle de los lados, así que disculparán. Vamos a ponerle un poquito de mantequilla. Del fondo ya no lo engraso porque ya tengo el papel encerado. Pero si lo quieres pegar, nada más ponle ahí unos pequeños puntos. Yoli Sortilles dice, ¿qué dijo de la piña? ¿No se le puede poner? ¿Se escucha bien, chef? Sí, sí se le puede poner, pero nada más que... Es opcional, lo dejamos como opcional. Y quítale como que el exceso de humedad. Ya ves que la piña suelta mucho líquido, si es natural o si es en almíbar. Si es en almíbar, escúrrela bien, como que la aprietas tantito y se la agregas para que no suelte más líquido. Aquí el problema es que si se sobrehumedece, te va a costar mucho trabajo que se cuece. Ok, ya que lo tenemos con mantequilla, el papel encerado, puede ser hasta manteca, de hecho sería hasta mejor. Vamos a poner la mezcla. Chef, ¿cuántos de pasitas le puedo poner a la mezcla si quiero ponerle pasitas? Si eres muy fan de las pasitas, hasta 50 gramos. Pero si no, con una cucharada que le pongas, está perfecto. Daniel Adicastro dice, saludos al chef y a David, muchas gracias. Muchas gracias, saludos. Lupita Ramírez, me encantan sus recetas. Podrías, ¿pondrían el mostachón? Sí, por supuesto. Claro, claro, recuerda que ayúdame a llegar a 1,300 compartidas y mira, sin problemas el mostachón, el próximo, lo juro que el próximo, yo quiero trabajar el próximo miércoles el mostachón, así que por favor, por favor, ayúdame a compartir, por favor. Y ya saben chicos, ya el chef se comprometió, ahora falta que ustedes lo apoyen para llegar a las 1,300 compartidas. ¿Cuántas tenemos todavía por allá? 889. Faltan pocas, pero faltan, Dios, ayúdame, porpa. Yo voy a ir a comprar en Campeche, muchas gracias. Me encantan sus recetas, podrían el mostachón, nos van a decir cuánto de pasitas por acá. Una cucharada o hasta 50 gramos, les decía, si ven, aquí está la mezcla, debe quedar arribita como a, no está a tres cuartos, pero tampoco está a la mitad, un poquitito arriba de la mitad. Ahí sí, si quieres mezclarla así bien tantitito. Horno precalentado, 160 grados y lo vamos a dejar 1 hora 20 minutos. Sí, tarda bastante, pero te va a quedar bien, te lo puedo asegurar. Perfecto. Y a las personas que están conectándose, les invitamos, muy importante, por ahí nos están preguntando acerca del servicio a domicilio. ¿Tenemos servicio a domicilio? Sí, a la comercializadora, ahí nuestros amigos de producción les pueden pasar bien el dato. Déjame agarrar un trapito para limpiarle un poquitito aquí, porque ya vamos a mitad de la receta, ¿cómo la ven? Fácil, difícil, ahora sí que ahí ayúdame a contestar. ¿Dónde puedo ver los ingredientes? No alcancé a verlos desde el principio. Los ingredientes te los van a poder pasar mis amigos de producción y la otra puedes verlas también en la página del Face, en la parte de las fotografías. Ahorita, ¿con qué vamos a proseguir en lo que hacemos nuestro pastel? Que ahorita vamos a hacer una pequeña trampa. Vamos a hacer un betún de queso. Aquí lo voy a hacer una variante para que no, digamos, no te lleves tanto queso, porque este pastel es un poquito caro en el sentido de que lleva mucho queso crema en su base. Entonces, la trampa que vamos a hacer es ponerle un poco de crema para batir, ¿sí? Eso me va a dar más volumen a lo que es el queso crema, ¿ok? Line Tenorio nos pregunta, ¿ya no se le pone harina al molde? Porfa, contesten. Puedes ponerle o no. Realmente el enharinar te puede ayudar o no, depende, te va a dar una capa más gruesa. Aquí, si gusta, pónselo, te da una capa un poquito más gruesa, de todas maneras para que no se pegue tan fácil. Daniel Di Castro nos pregunta, en lugar de mantequilla, ¿dijo que se le puede poner manteca vegetal? Exactamente, mire, me están poniendo mucha atención, me encanta eso, me agrada. Saludos, me encanta su receta, nos dice Garga Galleta. Él sí hace ver, ¿no debo enharinar las paredes del molde? ¿Nos van a preguntar lo mismo? Sí, 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 acuérdate que sí. ¿Mande? Número de molde. Número de molde es el número 20 en sí, acuérdate que te di hasta el precio 43 centavos. Y acuérdate que le puse al fondo papel encerado. Ahí sí, yo te sugiero más el papel encerado que engrasarlo y enharinarlo. El papel encerado está mejor, se pega, de hecho, no se pega. Si no tengo papel encerado, chef, ¿qué otra opción tengo? Bueno, otra opción, híjole, me iría a papel estraza, pero uno de esos dos. No te doy otra opción porque aluminio se empieza a pegar y te lo corta todo. Shomana Velázquez, si reemplazo la harina integral, ¿sería la misma cantidad? Te sugiero, haz de cuenta, si te dije dos tazas, taza y media de harina y media taza de integral, para que no te quede tan duro, porque es un pastel que lleva la zanahoria. Entonces ya lleva ese como sequecito. Si le pones a una harina que reseca un poco más, se va a sentir como sequesón. Y no queremos que se sienta un pastel seco, ¿ok? Nos dice Angélica Lizama, dice, ¿y sobre las estufas que no tienen números? Perfecto. Ya lo dijo, nos dice por acá. Perfecto. Recuerda que la temperatura menor de una estufa es de 100 grados. Esa generalmente, te digo generalmente porque algunas cambian, es el número uno. Y de ahí va subiendo 50 grados cada número. O sea, 100, el número uno. Dos es 150, tres es 200, cuatro es 250 y cinco es 300 grados. Así ya te das una idea. ¿Ok? Bueno, ¿qué vamos a necesitar para el betún? Vamos a ocupar 600 gramos de queso crema del abuelo José. Nos dice por allá, Chef, que la receta dice molde número 22. ¿Puede variar igual? Puedes variarlo 20, 22 en sí. La diferencia va a ser que va a quedar un poquito más alta o menos alta. Pero en esas dos medidas cabe sin problema. ¿Ok? Ok. 600 gramos de queso crema, 150 de azúcar glas. También del abuelo José. ¿Sí? Ya si estás en otro estado, la que tú quieras. Pero aquí en medio de Campeche, tiene que ser del abuelo José, por favor. Mil compartidas. Mil compartidas. Excelente. Faltan 300. Ay, yo no 300 nada más. No necesito más 300 y ya. Mostachón, mostachón. Mostachón. Si tú quieres, si tú quieres que el chef Héctor prepare. Se deje el mostachón. Ya saben, nos faltan 300 compartidas y ya llegamos a la meta. Y el miércoles en casa es un hecho mostachón. Exactamente, chef. Con sus fresitas y todo aquí. ¿Ok? 150 de azúcar glas, 50 gramos de mantequilla y 15 mililitros de vainilla. Con esto yo podría hacer el betún original, vamos a decirle. ¿Sí? Donde no meto la crema para batir. Pero, si ves, estoy llevando bastante. Para que yo pueda hacer pastel, pastel, necesito cubrirlo también. Entonces, que te sugiero que tengas 300 gramos de crema ya batida. Vamos a pedirle de favor, de nueva producción. Disculpa, mi producción. Este, tengo una crema para batir ya batida. Está, nos preguntan, chef, antes de que, perdón que me interrumpa, pero nos dicen por acá. ¿Dónde puede ver el número del molde? ¿Dónde puedes? Literalmente, es muy poco los que tienen el número, pero puedes medirlo. Vas a ver que va a haber una diferencia entre, ay, mide 21, 22, el número 20, el 22 mide 23, 24. Pero, ¿por qué lo mides el diámetro? En realidad, el número del molde es el diámetro que tiene, de aquí para acá. ¿Ok? Si le quieres poner, no hay ningún problema, pero es cuestión de gustos. Aquí también, porque es más rápido para mí, pero ponle, no hay ningún problema. Vamos a poner el queso crema en la batidora. Vamos a agarrarla, tantito, David, para que no... Excelente, chef. Nos dicen, quedó riquísima la crema para batir. Yo he probado ese betún y es uno de tus cursos. Saludos, chef Héctor, Virginia, Roberto. Perfecto. Espero verlos pronto en los cursos también. Ya que pase todo esto, chef, ya estaremos todos disfrutando de los cursos de Casa Santos Lugo. Exacto. ¿Cómo no? ¿Qué es el mostachón? Nos preguntan por acá. ¿Qué es el mostachón? Es un pastel francés, pero aquí en Mérida gusta demasiado. Sí, es un pastel francés. Se hace a base de un merengue, se le ponen unas galletas saladitas y un poquito de nuez. Se decora con una crema como la que estamos haciendo y se le pone frutas, frutas frescas. Y ya lo probé, chicos, de verdad, está delicioso. Está muy rico, recomendadísimo. Esperemos llegar a la meta para poder prepararlo, chef. Ok, tengo los 600. Yo de una vez integro lo que es el azúcar glas. Yo ya la había cernido, ciernanla. Es más fácil, más rápido. Entonces, hay que cernir la harina, ¿hecho? No, azúcar glas. Perdón, chef. Azúcar glas. No me las confundas, David. Hay que cernir. No me las confundas. Discúlpeme, chef. Ya sabe que yo cometo mis adores. Ok, los 50 gramos de mantequilla que te sugerí. Y esto lo vamos a poner a cremar. ¿Qué le llamamos nosotros a cremar? A que se haga como una pomada, literal. En sí, con una textura como la de la pasta de dientes, podríamos decir. Con esa textura quiero que termine. Y que si nos puede repetir lo que hay aquí en el voucher. 600 gramos de queso crema, el abuelo José. 150 gramos de azúcar glas, el abuelo José. 50 gramos de mantequilla Saborex. Y nada más hasta el momento vamos a ponerlo a cremar. Recuérdalo, ¿eh? A cremar bien, bien, bien. Si no cuento, nos preguntan por acá con azúcar mascabada. ¿La puedo poner azúcar morena, chef? Sí, acuérdate que te decía que le da más color la azúcar mascabada. Pero si tienes morena, no hay problema. Nada más queda como palidón el pastel. Felicidades, chef. Nos pregunta por acá si el papel estrella sirve. Gracias por compartir. Claro, es un papel encerado nada más que tiene estrellas. Esa es la diferencia. Mi estufa es mínimo y máximo. ¿Dónde lo pongo y a cuánto tiempo? Mínimo, acuérdate que es 100 grados. Máximo es 300 grados. Ahora sí que ahí hay como que regular. ¿Dónde estudió el chef? ¿De dónde es? Yo, ¿de dónde soy? Si no, no me escucho muy de acá, va. Soy chilango, en realidad. Estudié allá en la Ciudad de México. Pero nació en Chiapas. Exacto, pero nací en Chiapas, viví en la Ciudad de México, viví un tiempo en León, Guanajuato. Y ahora vivo en Yucatán. Y ahora vivo en Yucatán desde hace como 7 años casi. Casi yucateco. Me encanta. Ya, ya, ya. Má, ya, ya me sé todo. Por favor, pongan una sucursal en tierra blanca, Veracos, muchas gracias. ¿Qué crema para batir está utilizando, chef? Vamos a ocupar la Gran América, la que te enseñé igual con el kit que te dijimos al principio. Recuerda del kit, en lo que se está cremando, te recuerdo rápido y te la enseño. Ahí. Esta es la crema para batir que estamos ocupando. Y la vendemos en todas nuestras tiendas. Exacto. 43.20 te sale la crema para batir de Gran América de nuestros amigos de Rich. Exacto. Sí, mucho rendimiento. Es lo que te puedo decir de una de sus cualidades. Bastante rendimiento. Así que le vas a sacar para varios pasteles. Chef, nos preguntaban que si con esta mezcla se puede hacer lo que viene siendo cupcakes. Sí, para ponerle encima los cupcakes. Sí, sí se puede sin ningún problema. Notas como ya se va ablandando. De aquí, ¿por qué lo hizo tan rápido? Yo ya lo tengo desde hace media hora afuera el queso crema. Recuerda, no lo dejé afuera en una temperatura como la que sentimos ahorita de 50 grados. Si no, es una temperatura de 24. Estamos en aire acondicionado aquí. Por eso me ves tan fresco y sonriente. Y lo dejamos media hora para que esté más suave y sea más rápido. Bueno, acá nos pregunta Rafael Martínez Alonso. Chef, ¿van a seguir transmitidos después de la cuarentena? Sí, llevamos más de un año haciendo transmisiones. Pero ahora sí que dentro de lo que es la cuarentena nos hemos dado a notar más. Muchas gracias por su preferencia. Pero sí seguiremos después de la cuarentena con estos mismos, lo que es la probadita, en casa. Y pregúntale al chef. Y ahí nos vamos a poder ver. Betush Kayam nos dice, servicio a domicilio, a veces a partir de cuánto de compra. Y llegan a todos lados. Nosotros te sugerimos y nos puedes enviar un mensaje vía inbox. Para que le podamos pasar el número y se puedan comunicar con nuestros amigos de la comercializadora. Ellos les van a decir hasta dónde pueden llegar. Y el límite de compra para el servicio a domicilio. Exactamente. De pedido y todo ese, hasta dónde llega. Ahí ahora sí que es información que ellos te podrían solucionar de mejor forma. Ok, de aquí le estamos integrando la vainilla. No es más que integrarla. Y ya está. Darce Dalila Hidalgo Morales. Es mi paisano el chef. Perfecto, perfecto, perfecto. Selena Gomez nos pregunta, ¿qué hacen chef? ¿Qué están preparando? Estamos haciendo un pastel de zanahoria. Uy, hicieron un ruido y no eran los de producción. Por eso volteamos así como, ¿qué onda? Pero bueno, está bueno los sustos de repente. Ah, la gente. Es bueno para el corazón. La gente se refería, chef, a la mezcla, creo que de las zanahorias. ¿Se puede usar el cupcake cuánto tiempo? Ah, ya. Sí, sí lo puedes ocupar. ¿Cuánto tiempo? Híjole, sí, es un poquitito menos. Yo creo que serán 35, 40 minutos. Para cupcakes. Para cupcakes. Pero aún así, revisa después de 30 minutos. Por acá nos dicen, ¿dónde puedo ver nuevamente el video? Se me cortó la transmisión y me gustaría terminar de ver el proceso del pastel, que me encanta. Perfecto. Mira, si quieres, puedes volverte a conectar. Supongo que ya estás de nuevo conectado, por eso nos pudiste preguntar. Pero si no, de todas maneras, queda guardado el video para al final puedas volver a verlo y ver algunos detalles que se te hayan pasado. Así es. Como menciona el chef, recuerden que cuando terminamos nuestras transmisiones en vivo, dejamos subiendo el video para que se quede en la página de Facebook. Y ahí ustedes lo pueden volver a ver las veces que ustedes quieran, las veces que vayan a preparar el pastel de zanahoria. Sin ningún problema. Y recuerden que estas recetas igual ya estamos empezando a subir a nuestra página de YouTube, chef. Ah, esa sí, no me acordaba. Sí, sí es cierto. Tenemos también hasta nuestro YouTube, hasta Instagram nos pueden seguir. Igual, casi santos lugo. Una pregunta, ¿están vendiendo por ahora vino jerez? Quiero hacer un budín, nos dicen por acá Maritza. ¿Vino jerez? Sí, 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 sí. Sí te puedo asegurar que sí lo tenemos. Pero es como ley seca, creo que por eso preguntan. Exacto, no sé por qué no lo toman como un licor, pero sí, sí se está vendiendo. Igual el rompote. Se lleva el betún, 600 quesos de filademia. Esa cantidad es más la crema pastelera o baja o la cantidad de queso. No, es más. Los 600 más los 300. Ahora sí que es para hacer un pastel. Si quieres hacer como un pastel desnudo, que es lo que realmente luego haces, con esta cantidad está perfecto. Pero como sí lo vamos a cubrir, sí te sugiero que le pongas la crema ya batida. Clau CB nos pregunta, chef, ¿cuándo van a enseñar a hacer el mostachón? Clau, ayúdame a llegar a 1300 compartidas, por favor. Y te digo que el miércoles si me falta a las 3 de la tarde tienes el mostachón. Pero ayúdame a llegar a 1300, por favor. Ahorita estamos realizando un betún de queso crema. En sí, muy sencillo, el típico como tal. ¿Qué le puedes agregar para darle más sabor? Ralladura de limón, ralladura de naranja, ralladura de dulce cítrico. Le queda muy rico también. ¿Qué es el PPH? Polvo para hornear. Ya se saben algunas cuestiones ya, David. Ya lo estamos haciendo todo un chef. Ya la próxima ya no nos va a querer... Ah, nos pasa la producción, el precio del vino de Jerez, 77 pesos con 14 centavos. Si alguien lo quiere... Está el fondo, el hombre, perfecto. Muy bien, producción. Un aplauso para la producción, ¿cómo no? Vamos, vamos, señores, vamos. 1180 compartidas. Ya casi. 120 nada más, 120 de ustedes que le pongan... Compartir, 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 compartir. Y ya le dieron como 10 veces. En lo vuelven a hacer, no importa. Sí, no importa. ¿Cuántos grupos hay? ¿Cuántos grupos hay, chef? No, no, no. Ok, de aquí, si vieron, si tardas mínimo unos 3, 4 minutos. Por eso estoy con mis payasadas ahí. No es cierto. Para que se acreme bien, bien, bien. Aquí lo que vas a evitar es que se vean grumos. Entre menos grumos se vean, más bonito se va a ver tu pastel. Chef R. Bacán Migo nos dice, ¿Qué opción de marca de crema para batir es la ideal? Eso depende mucho de lo que van a preparar, ¿no, chef? Ajá. Acuérdate que todas tienen... Algunas son un poquito más dulces, otras se sienten más en la vainilla, otras no tienen nada de dulce. Depende mucho que vayas a trabajar, que quieras hacer en sí. O con cuál te acomodas, porque hay unas que se baten más fácil para ti y otras no. Ahora sí que también puede ser con la que te acomodes más fácil. No sé si ven que hasta como que se esponja un poquitito. Shuana nos dice, ¿Alguna sucursal en Colima, chicos? Lindo día, gracias. Híjole. Y te dejamos mal, Shuana. Exacto. Ahora sí que... Ahora sí que unas mil disculpas, pero solo nos encontramos en Mérida, Campeche, pero nos puede seguir. De verdad, siempre compartimos recetas y hacemos transmisiones en vivo. ¿Cuándo, chef? Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde. Exactamente, chicos. Para que lo sepan y apúntenlo. Perfecto. ¿Y cuánto de vainilla nos dicen por acá? Son 15 mililitros. Igual les preguntaba. Una cucharada de vainilla. Eso estaban preguntando. ¿Cuánto podría ser? Ya los voy conociendo, ya sé qué es lo que me van a pedir y lo que quieren. Yo ya estoy conectado con... Clara, segura, saludos desde Progreso, Yucatán. Es un pastel preferido de mi hija. Perfecto, perfecto. Ahora sí, espérame. Muy importante, recuerden que todo lo que estamos usando, excepto la zanahoria, todo lo que estamos usando para preparar el pastel de zanahoria, lo vendemos en las tiendas de Casa Santos Lugo, chicos. Exacto. Así que ustedes pueden venir al principio del video, les mostramos los productos que estamos o que vamos a utilizar en la receta para que ustedes los puedan venir a comprar y también les damos el precio. Importante recordar que los precios a veces están sujetos a cambio sin previo aviso. Exacto, como en todas las tiendas. Ahora sí que está cremado. Lo que vamos a hacer es poner la crema para batir, ya batida, poco a poco mezclarlas. Aquí pusimos la crema para batir. Ajá. Ahora, ese es un buen punto, qué bueno que me lo recordaste. Siempre trata de mezclar de lo más ligero a lo más pesado. Ahorita es más ligera la crema para batir que el betún. Por acá nos preguntaban, nos decían algo, a ver si lo alcanzo leer, estaba muy bueno en el comentario. No, ya se fue. Ok. Que, bueno, alguien, creo que hicieron los pastelitos de camote y que pensaron que era difícil, chan. Y nada, que ver, muy sencillo. Así que tratamos de hacerte las cosas más sencillas. Algunas cosas sí luego te las puedes complicar, pero tratamos de hacerlo de manera más sencilla para que tú lo puedas hacer en casa. Ese es el chiste de nosotros y estos videos. Que sea agradable, fácil y que seamos una opción para que tú puedas aprender. Ok. Nos dice por acá, Lili Cordero. Buenas tardes, ¿le puedo menorar el azúcar para que no quede muy dulce, chef? Exacto, 150 para 600 gramos es muy poquito, pero sí, pruébalo. Y si tú sientes que es mucho, vele poniendo de 50 en 50 y lo vas probando, no hay ningún problema. Alan Sabi nos dice, ¿a la mezcla del betún sí se le puede poner crema para batir, chef? Sí, es lo que estamos haciendo en este momento, pero ya la pusimos batida. También eso te da a que tenga más textura. Si ves, no se cae así de golpe. Analivia Domínguez, ¿lo mismo se prepara o cada día es algo diferente, chef? Cada día es algo diferente. Recuerda, lunes es una receta, miércoles es otra receta y viernes hacemos como que un versus, una pelea entre recetas. Y la que más tenga, digamos, popularidad es la que ponemos. Así es, recuerden que en los dueles, en los dueles, en los dueles de pregúntale al chef, se vota a través de me gusta o me encanta, dependiendo qué receta tenga. Si hay una receta que tenga más me gusta, más me encanta, pues obviamente es la que va a ganar. En este caso, pues ganó lo que viene siendo el pan de zanahoria y pues por eso estamos preparando la receta. Sin embargo, ya se comprometió el chef que si este video llega a mil trescientas compartidas. Mil trescientas compartidas. Lo vamos a hacer el mostachón el próximo miércoles. ¿Ya estamos cerca? Mil doscientas setenta y cuatro. Mil doscientas setenta y cuatro compartidas. Hasta el corito y todo. Bueno, aquí ya saqué el pan. Yo tenía ya uno hecho. Literal, ten cuidado nada más con estas partes porque si se llegan a pegar un poquitito. Aquí, si ves, no se pegó nada por el papel. Ya se lo quité. Lo tenía que dejar afuera para que se enfriara y pudiera hacer el pastel frente a ustedes. Le voy a pedir un último favor a producción. Que si me regala un cuchillo de sierra, por favor. En cuestión de la mascabada hay una azúcar granulada, pero tendrás que bajarla un poquitito. Y en cuestión del betún, se lo puedes quitar si quieres. Gaby Hernández nos pregunta, ¿cómo se prepara la crema para batir, chef? Solo se bate. Tiene que estar a temperatura, muchísimas gracias, de cuatro a seis grados centígrados. Como que me perdí. Y lo tienes que batir. Yo te sugiero que si es batidora de casa a velocidad un poquito alta. No media porque a veces se calienta y como que no levanta. Alta alrededor de unos 12, 15 minutos. Va a depender para qué las necesitas, pero con eso ya lo tienes. Merce Barrera, saludos de Guadalajara. Me encantan sus recetas. Muchas gracias. Perfecto, qué bueno que te gustó. Soella, ¿qué es la crema para batir? ¿Es lo que es la media crema? Nos preguntan por acá. No, crema para batir es una grasa que cuando tú la integras aire se hace voluminosa. La media crema no. Es digamos que, mama, sí es parte de grasa, pero también tiene lácteos y todo eso. Así que por eso no sube. Sí la puedes batir y medio levanta algo, pero pum, se cae luego luego. La crema es con sabor, nos preguntan. Tiene un toque de vainilla, pero es muy, muy, muy suave. Ok, de aquí, para no complicarme tanto, solo lo voy a partir a la mitad, pero tú le puedes hacer como los pasteles, partirlo dos o tres cortes. Por acá nos dice, ah, nos comentan ese tip, es muy bueno yo creo. Marisela nos pregunta, si cambias la zanahoria por calabacita sin semilla rallada, queda muy bien también. Es un pastel de calabaza, sí, 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 sí. Muy buen dato, qué bueno que lo compartiste. En sí, ya nos mató el próximo pastel, ¿qué hacemos? No, no es cierto. Está muy bien ese dato, perfecto, muchas gracias. Temi Martínez dice, hola chef, me gustan las recetas y hoy estoy viendo un pastel, el que hiciste de zanahoria, me gusta mucho el en vivo. Saludos. Hace falta una sucursal en Champotón, ojalá podamos estar muy pronto cerca de ustedes. Extrañamos mucho nuestras clases, Rosy Quintal, chef. Ya somos dos, ya somos dos. Pero pues hay que quedarnos en casa, chef, ¿verdad? Exacto, primero ahorita vamos a salir de esta, ya saliendo, mira, vamos a recuperarnos, pero al mil por ciento. Perfecto, así, ahora sí que, como en alguna vez les digo, vamos a contagiarnos de trabajar después de esto. Sí, aquí vamos a evitar este contagio, pues ya después nos vamos a contagiar de querer trabajar y salir adelante. Ok, yo aquí lo voy a hacer rápido con una manga desechable, para no estar peleándome con pastel ni nada, y que me quede del mismo grueso. Ya está frío, ya está todo, no sé si notan cómo queda el pan, sí es un poquito poroso, sí se desmorona demasiado. Acuérdate que tiene la zanahoria finamente picada, pero eso es lo que te hace que se desmorone un poquitito. ¿Qué pasó? Dinos. 1308 compartidas. 1308 compartidas nos acaban de decir, muchas gracias, ya llegamos a la meta, ya es un hecho. Mostachón, este miércoles 29 de abril vamos a preparar desde cero mostachón, así que no se lo pierdan, chicos. Ya quedó comprometido el chef. Ya, 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 yo, mira, feliz de la vida de poderles darles ese gusto. Por acá nos pregunta, nos dice más bien, chef, me quedó debiendo una asesoría de pan de zanahoria en el sucursal centro, ya ni tiene tiempo, dice. Pero la asesoría que me dio de brownie fue un éxito para mis clientes, muchas gracias, saludos. Qué bueno, me da mucho gusto, espero volver a verte pronto, ya estamos acá en Cauquel, ahora sí que cuando puedas, darte una visitadita. Y, por qué no, hacer una asesoría de nuevo de este pastel. Vamos a poner la otra parte. Ok. Yo aquí. Como no lo voy a hacer desnudo, ¿a qué le llamo desnudo? Al que nada más se vea el pan y la crema, el pan y la crema, y luego lo pongamos. No, lo que quiero es que también tenga cremita por todos lados. Igual, con la misma crema, con la misma que me sobró aquí, vamos a empezar a... Por acá nos dicen, Chef, compartido, ¿qué tipo de crema nos estás utilizando? ¿Puedo poner otras especies, como nuez mascabada, jengibre? Exacto, nuez moscada, jengibre, sí. Ahí, este, ahora sí que, si vienes a la asesoría, no, no es cierto. Este, sí, sí le puedes poner unas, un cuarto de cucharadita de jengibre molido, una pizca de nuez moscada y te va a dar una sensación diferente al pastel. Por acá dice, Clau se ve, sí, mostachón, lo logramos, excelente. Perfecto, ya, ya, es un hecho. Próximo miércoles, 3 de la tarde, mostachón, para que no lo pierdan ustedes, ¿ok? Ustedes lo pidieron y es para ustedes. Excelente, Chef. Kika de Pech, ¿ya la aprendiste? Yeah, mostachón, lo dicen por acá. Perfecto. Qué rico, Chef, felicidades, Chef, sus recetas son muy buenas, fáciles y no complicadas. Muchas gracias. Perfecto, ya vieron que con, o sea, ni siquiera estoy agarrando la, este, duya, que David me puso nervioso en este momento. Chef, nos preguntan, este, por acá, que si no se humedece el pan con agua de canela o algo por el estilo. No, realmente es un pan húmedo en ese aspecto, pero si tú eres de que te gusta un pan bastante húmedo, sí lo puedes remojar un poquitito, pero no es totalmente necesario. Es al gusto esa parte. Nelly Castillo nos comenta por acá, Chef, buenas tardes, los ingredientes para el mostachón, ¿se podrían compartir antes o hasta el miércoles? El miércoles a las 11 de la mañana, yo creo, ya está la receta. Lo podríamos compartir, si quieren, desde el martes, la única receta que tenemos que compartir el día, exactamente, son las que hacemos el viernes, porque pues obviamente se tiene que contar el voto. Exactamente. Este, pero sí, podemos compartirlo desde el martes, si ustedes gustan, les podemos compartir la receta del mostachón, para que ya tengan, este, ya se preparen con los ingredientes. Eh, bravo, mostachón, muchas gracias, eh, ya están los mil trescientos compartidos, así es. Perfecto, muchísimas gracias, ustedes cumplieron, yo voy a cumplir el próximo miércoles. Jessica Pot nos pregunta, ¿esas mangas las venden en la tienda, Chef? Sí, son desechables, cuestan cinco pesos las grandes y cuatro creo que las chiquitas. Eh, ninfichable, ¿a qué se debe que me quede dura la crema para batir? Me pasó en una ocasión, no sé si me pase de batido. Sí, exactamente. Estaba dura, dice, no salía la manga. Sí, se te pasó de batido, cuando pase eso, ¿qué puedes hacer? Si te sobró crema, ponle crema líquida y revuélvela, no la abatas de nuevo. O un poquito de jarabe de tres leches, ¿no? O un poquito de tu jarabe, ay, mira, se me fue. Lo sorprendiste, ¿verdad? Es más, hasta me quedé sin habla en este momento. Ok, si vieron, así es más rápido hasta cubrir tu pastel. Ok. Dice, hola, ¿solo es pan de zanahoria? Nos pregunta por acá. No, es pastel de zanahoria, por eso lo estamos terminando. Ok. Perfecto. De aquí, de la misma crema, vamos a agarrar colorante naranja. Si no tienes naranja, rojo y amarillo, te puede ayudar a hacer un naranja por ahí. Nos pregunta por acá, ¿la base giratoria la vendemos? A ver si te la debemos. Esa sí te la debemos. Pero si ustedes comentan por allá que gustaría que vendamos este tipo de productos, igual lo podemos tomar a sugerencia sin ningún problema. Exacto, nosotros hacemos ahí una, se hace una junta después de productos que quieran que se venda. Rosy Rivera, no vi cómo hace el pastel de zanahoria, Rosy, recuerda que empezamos a las 3 la transmisión. Puedes ver la repetición del video y ahí empezar a ver el paso a paso. Exacto. Muy rico y lo felicito chef, gracias por acá. Muchas gracias. Qué rico, qué crema es chef, nos dice por acá. Este es un betún de queso crema con crema para batir, 600 de queso crema, 150 gramos de azúcar glas, 50 gramos de mantequilla, una cucharada de vainilla y 300 gramos de crema para batir. Blanca Estela Barragán nos dice, ¿cuándo subiste los ingredientes? No los vi, se subieron en la mañana. Exacto, como a las 11 más o menos. Desde antes, como a las 9 se subieron chef. Ay, ya, ya, sí, está bien, está bien. De aquí vamos a agarrar la nuez y vamos a hacer el tip que nos decía el chef este Luis, de que con una, para no meter la mano como tal. La técnica del chef Luis por acá dice. Exacto, ya, para que vean que yo sí le hago caso al chef Luis. Duya está usando, si nos puede comentar. Duya, ahorita no estoy ocupando, no tiene duya como tal, como nada más era para cubrir. Ok. ¿Dónde puedo ver la receta? En nuestra página de Casa Santos Lugo, recuerden que subimos la receta con los gramajes para que la puedan replicar. Recuerden que en las transmisiones en vivo lo que les enseñamos es el proceso de elaboración. Exactamente. Saludos a Parral Chihuahua, nos dicen por acá. Saludos a Parral Chihuahua. Bueno, felicitaciones chef de Rosalba Romero, nos dicen por acá, gracias, checaré. Este, en Rosalba Romero siempre una delicia, nos dice. Perfecto. Virginia Hernández Arauz, saludos desde Campeche. Saludos, saludos. Ahí visítanos también, tenemos ahí una sucursal. De aquí puedes jugar hasta con la nuez, de que te queden unas partes altas, unas bajas, hacer un oleaje. Ahora sí que ya de ti va a depender lo que es la decoración. Yo nada más te quiero dejar algunos tips como tal. Por acá nos pregunta Galván Rita, ¿cuándo se agua la crema y no sube? ¿Tiene remedio, chef? Digamos que si le enfrías y te, digamos, ahora sí que el tip es que esté bien fría, de 4 a 6 grados. Y ahí, otro de los truquillos que te puedo dar así como muy casero lo que hago yo en casa, porque no tengo el equipo que tengo aquí. Este, enfrío las aspas con las que voy a batir y enfrío el bowl donde voy a batir. Es uno de los trucos que yo he hecho y me funciona sin problemas. Paulina Carballo, en caso de querer mojarlo, chef, ¿con qué podría mojar el pan? Saludos. Ahora sí que tendría que ser un jarabe muy sencillo y no puede ser mucho, porque si no se te va a romper todo el pan. Ahora sí lo puedes mojar, pero debe ser un jarabe muy sencillo. Agua, azúcar, canela, como decían. Yo mi sugerencia es que no lo hicieses, porque si no te va a quedar como muy aguado o... Ahora sí que es gusto, chécalo, pero es una bañadita y es con lo que vaya absorbiendo, te vas a tardar más en hacerlo. Vicky Maldonado dice, me mande pastel, mañana es mi cumpleaños, unas felicitaciones a Vicky por allá. Muchas felicidades anticipadas. Y te debemos el envío. Con muchísimo gusto te lo enviaría, pero no se puede. Ahora sí que antes de la contingencia sí regalábamos estas partes. Daniela Di Castro, sí que venden todo lo que utilizan, ollas, moldes, bases y todo así, cuando vayamos a la tienda, compremos de todo, por favor. De todo, de todo, ok. Pues chicos, muchas gracias por compartir. No tengo más que agradecerles todo, todo, todos estos ayudas que me hacen, valga la redundancia. Vamos a quitar el exceso aquí, para que no se vea sucio. Yo no mojo el pastel, hago el molde para panqué, nos pregunto por acá. Perfecto. Ahora sí que estás haciendo un pan, pero es la misma cuestión. Le vamos a pedir un último favor a Antonella Centella. Tengo ahí uno ya pintado de naranja y de verde, ¿no? Buenas tardes, saludos cordiales desde Acapulco, Antonella Centella, de Nathalie Cruz. Saludos y besos desde Guanajuato. Saludos, saludos, qué bonito es Guanajuato, créeme, yo vivía allá, bueno, no en Guanajuato, en León, pero me gustaba. Berta Viviano Domínguez, saludos, chef, gracias por compartir la receta. Estas dos bolsitas. Mari Cristi de Pérez nos pregunta, ¿cuánto cuesta la canela en raja, la bolsita más chica, por favor? ¿Cuánto cuesta la canela en raja? Ahorita nos van a hacer favor de buscarte el precio. Yo de aquí ya nada más la misma crema la pinté, una de naranja y otra de verde. ¿Canela especial del abuelo José? Canela especial del abuelo José de 125 gramos. ¿125 gramos? 48 pesos con 5 centavos. 48 pesos con 5 centavos está la bolsa de canela en rajas. La bolsa de canela en rajas, sí, está en ese precio. Excelente, chef. Perfecto. Todas las recetas quedan riquísimas, muchas gracias, Mari Paz, Trejo, nos dice por acá, saludos de Chihuahua, saludos de Guanajuato, buenas tardes desde Acapulco. Buenas tardes allá, qué bonito es Acapulco también. Ya nos hacía falta este tipo de recetas en esta cuarentena, chef, muchas gracias. Sería excelente que vendieran hoy ese delicioso pastel, chispas. Ahora sí que nosotros no vendemos los pasteles ya hechos, te enseñamos a prepararlos para que lo puedan hacer en casa. Para que tú vengas a la tienda, puedes conseguir todos los elementos y vayas a casa y lo hagas con tu familia. Al final de cuentas es para ellos. Tu sazón va a ser mil veces mejor que la vida. O si tú quieres hacer un negocio, Casas Antes Luego te ayuda con esto. De aquí ya nada más rápido, ya nada más le voy a dar cómo hice una zanahoria como tal. Es un punto nada más en una bolsita y lo que hago, bueno, yo le hago de esta forma. Y si vendieran el paquete para hacer pastel de zanahoria, más fácil. Saludos a los Alegría y a Thalía. Yo por acá, María Inés. Kika Herrera, saludos. Pues prácticamente, pues es que son varios ingredientes lo que lleva la receta y pues de esos ingredientes te quedan todavía algunos y puedes hacer inclusive más pasteles. ¿No, chef? Exacto. Por eso, así como un kit, un kit, no podríamos porque en sí, si ves te sobraría un poquitito de crema, de esto, del otro. Por eso damos varias recetas porque sabemos que te va a sobrar material por ahí y vas a tener que hacer alguna otra receta como para poder sacar lo que tienes de ingredientes. ¿Ya estamos en el toque final? Ya es el toque final y ya te digo cuánto vale, ya nos vamos con el otro que ya terminamos. Las hojitas, si no tienes duya, trata de hacer un corte como en V, yo aquí se lo voy a hacer tantito en la bolsita. Gracelia Soto, te invitamos a que puedas entrar a nuestra página de Facebook, a Santos Lugo, allá está la receta. Saludos desde Laguna de Morelos, Jalisco. Muchas gracias por la receta, saludos. ¿Y cómo hiciste ese naranja y el verde, chef? Híjole, el verde sí ocupé amarillo y azul, pero estuve jugando con mis colores. Es el mismo queso crema, ¿verdad, chef? Exacto, no le cambie más que ponerle colorantes. Se le pone unas gotitas de colorante y se va moviendo hasta que quede el color deseado. Ahora sí, ahorita este yo ya lo termino, pero nada más quería que vieran cómo lo hicimos y el resultado final lo tenemos del otro lado. David, porfa. Ahora, ya le metes más decoraciones, juegas tú más con el resultado final para ya no darles tanto ese tiempo, ¿ok? Bueno, ¿qué les pareció? Espero les haya gustado. Ahora les voy a decir cuánto nos costó en sí hacer a nosotros este pastel. Costeo rápido. De harina, nosotros, este... Está mal. Vamos a ponerle ahí. De harina ocupamos, te digo, 2.23. De azúcar ocupamos 7 pesos con 96 centavos. Polvo para hornear 43 centavos. Canela 61 centavos. Mantequilla 19 pesos con 17 centavos. Huevo ocupamos 8.25 pesos. No es picada, ocupamos 25 pesos. Queso crema ocupamos 46 pesos. Es lo que se nos eleva ahí un poquitito, pero es lo que le da todo el sabor. Azúcar glas fueron 3 pesos 78 centavos. Vainilla fueron 0.09 centavos. Crema para batir 14 pesos con 29 centavos. Y sal es 0.03 centavos. Ya sumando todo esto me da 127 pesos con 86 centavos. Ese sería el precio de costo. Y si le aumentamos a todo lo que es mano de obra, gas, todas estas cuestiones extras, lo puedes vender en unos 383 pesos con 29 centavos. Es un precio sugerido. Acuérdate que cuando te digo sugerido, tú le puedes aumentar o bajar un poquitito más, dependiendo ahí qué medida hagas de los extras. Pues ahora sí que recordarte, todos los lunes, miércoles y viernes, estamos a las 3 de la tarde. Recuerda, este 30 de abril va a haber un especial por ser el Día del Niño. Ahí te vamos a dar más información más adelante. Gracias, me ayudaron mucho en las compartidas. Ya tienen el miércoles su mostachón. Es un hecho, ya estamos, ya está. Es para ustedes. Así que avisen desde hoy, vayan avisando desde hoy, a toda la gente para que podamos romper un récord. Hasta ahorita nos comentaba producción que el récord en vistas en vivo es de 2.300. 2.300. 2.400 personas conectadas. Lo dijo el que tiene el récord. Así que les invitamos a que ayuden a compartir, comenten a su tía, a su mamá, a sus primos, a toda la gente, díganle que sigan la página de casa Santos Blue. Próximo miércoles 2.600 vistos. Ayúdenme nada más allá. 3.000, che. ¿Por qué tampoco? 3.000. Vámonos pian, pianito. Pero que le vayan allá dando me gusta y seguir a la página para que les pueda avisar en el Facebook. A todos tus conocidos amigos, compañeros, a quien creas que le guste, le interese, mándanoslo. Ahora sí que queremos llegar a todos ustedes. Pues bueno, ahora sí que de nuestra parte sería todo. Espero les haya gustado. Espero les funcione, les sirva. Inténtenlo, háganlo en casa. Es fin de semana. Ya, háganlo bien, 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 bien. Cualquier duda, tienes de nuevo el video, tienes la receta. No escatimeen, decirte los tips y todo eso. Espero también verte la próxima semana. Sí, recuerda, lunes pastel de coco va a haber a las 3 de la tarde con el Chef Luis. Ok. Así es. Y recuerden que nos pueden seguir aquí. Ahí. Aquí está la página de Casa Santos Lugo. Recuerden, aquí van a ver al mejor precio. Así que aquí está. No se piensen. El sistema propuesto, yo le dolen la información para el Facebook. Así se pueden ver en el Facebook. Como Casa Santos Lugo, recuerden darle me gusta y seguir. Y pues obviamente van a poder seguir todas las transmisiones en vivo que tenga Casa Santos Lugo. Perfecto, pues no nos queda más que despedirnos, ¿verdad, David? En sí. Los vemos la próxima semana. Cuídense. Quédense en casa. Cuídense mucho. ¡Abrr! Así es. Así que, bueno, esperamos que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias por sintonizarnos, por vernos desde el Facebook. Quédense en casa. Pásenla con la familia. Intenten hacer la receta. No es difícil. Y nos vemos, Chef Héctor. Hasta luego. Excelente fin. Que descanse. ¡Hasta luego!